Del Centro Educativo Meseta de San Rafael, no son ajenos a nuestra celebración del 20 de julio. Y ellos, como parte de esa sociedad rural, que a través de la historia ha sido marginada, ha sido olvidada, pues es interesante que ellos nos envíen sus mensajes. Que si soy colombiano, pues claro hermano, ¿no ves la pinta que tengo? Salve amado tricolor, que engalagas mis ventanas, estandarte de mi amor, mi bandera colombiana, bandera de mis amores, que tras el tiempo perdura cuando sufro tus dolores, como gozo tus venturas. Amarillo el sol te alumbra, azul el cielo te cubre, rojo pasión que deslumbre la llanura a la cumbre. Bandera de mis amores, la de mi tierra primera, bajo tu manto de flores descansaré cuando muera. La idea de la independencia era una autonomía administrativa. Buscaban que las ganancias del comercio y la administración de la nueva España circularan entre los criollos y que las riquezas financieras no fueran entregadas a la metrópolis. El grito de independencia es la causa y efecto de la identidad nacional de Colombia. Prácticamente los elementos y símbolos que la construyeron celebran el amarillo, el azul y el rojo. Qué linda amaneció barran caramellas, aunada con el amarillo, azul y rojo. Es el sentimiento patrio de unos niños que siendo habitantes rurales también sienten en carne propia las diferencias que hay desde hace todo este tiempo.